Yo soy como tú, tú eres como yo, juntos caminamos sin control Amarte en mi razón, mi falda de inspiración, corazones y homo rojos de pasión Exótica misión, amarte el corazón, esperarte sin desesperación Un roca parazón, cuando nos encontramos había más flores Y el rayón, ojitos de perdón, ojitos de pasión, boquita de rosa Y el amor, ojitos de perdón, ojitos de pasión, boquita de rosa Mierda amor Mierda amor Mierda amor Mierda amor Yo soy como tú, tú eres como yo, juntos caminamos sin control Amarte en mi razón, mi falda de inspiración, corazones y homo rojos de pasión Exótica misión, amarte el corazón, esperarte sin desesperación Un roca parazón, cuando nos encontramos había más flores Mierda amor Mierda amor Mierda amor Mierda amor Yo soy como tú, tú eres como yo, y juntos caminamos sin control Amarte en mi razón, tu falda de inspiración, corazones y homo rojos de pasión De pasión De pasión De pasión Mierda amor Mierda amor Mierda amor De pasión Mierda amor 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 Hace un tiempo que vienen con la misma mentira Diciendo que la galla me destruye la vida Pero no tienen nada para sustentar Esa estúpida ya es una teoría Palabras vacías, carentes de sentido Forman parte de su plan para mantenernos confundidos Pero nunca lo podrán lograr Porque a sus mentiras le decimos juntos Yo tengo el derecho a conocer la verdad Y tú el deber de mis ideas respetar No entiendo por qué tanto miedo le han de tener A un simple fruto natural Y es que a la madre tierra no la pueden arrestar Y tampoco callar la conciencia natural Miedo es lo que tienen que podamos despertar Que empecemos a ser a real, a real Amistad Fox, déjame fumar de mi tiente Que quede claro que no soy delincuente Yo cumbo pa' poder liberar la mente No ser escapizado ni volverme tú siquiera Amistad Fox, déjame fumar de mi tiente Que quede claro que no soy delincuente Que quede claro que no soy delincuente Yo cumbo pa' poder liberar la mente No ser escapizado ni volverme tú siquiera Amistad Fox, déjame fumar de su posición política Manipulando toda información verídica Lavan cerebros para que no haya crítica A su sistema que nos lleva a la ruina Y lógico es si se ponen a pensar Cuanta cosa mala en estos días es legal Y cuánto dinero ellos podrán gastar Para seguir manipulando su verdad Ellos dirán que soy un insolente Delincuente, mayate, rogadito y farsante Que quede ver a esta sociedad que acabarse Pero lo que quiere es que la gente se vuelva a pensar Que cancha no te puede hacer mal Eres un fruto natural y más que ancestral Milenarias culturas las usieron usar Y no te arrumo lo que digo es la verdad Solo es amor, déjame fumar de mi gente Que quede claro que no soy delincuente Yo cumbo pa' poder liberar la mente No ser escapizado ni volverme tú siquiera Mi amor, déjame fumar de mi gente Que quede claro que no soy delincuente Yo cumbo pa' poder liberar la mente Que no ser escapizado ni volverme tú siquiera Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 No, no bad vibe can't come to the store, no, no, no Easy, things are gonna run up my way Easy, things are gonna run up my way Chubby, no Easy, things are gonna run up my way Easy, things are gonna run up my way With faith in jam, everything gonna be alright With faith in jam, everything gonna be alright Yes, yes No bad vibe, no bad vibe can't come to the store No bad vibe, no bad vibe can't come to the store, no, no Easy, things are gonna run up my way Easy, things are gonna run up my way With faith in jam, everything gonna be alright Listen now With faith in jam, everything gonna be alright Faith, faith in jam Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bailemos. Hasta que salga el sol, hasta perder control. Juguemos los y yo. Bailemos. Hasta que salga el sol. Bailemos. Hasta que salga el sol. Hasta perder control. Bailemos. Bailemos. Bailemos.